Hablemos sobre la ventilación. Hay muchas formas diferentes de ventilar una casa. La ventilación es un tema interesante y comienza cuando anuncio que debo subir al desván. Aunque ve agujeros grandes en los plafones, no significa que arriba haya un buen aislamiento térmico. En general, soy el único que pide hacer ese trabajo. Se lo informo al dueño de la casa para que no tenga que subir, pero al menos tendrá las respuestas. Compruebo el aislamiento en el desván y es sorprendente cuántas personas tienen plafones ventilados cubriendo tablas de madera maciza. Se oye hablar mucho de los sistemas de caballetes y plafones, pero la ventilación es básicamente un sistema de entrada y salida de aire. La entrada de aire es baja en el plafón. La salida está en lo alto en el caballete. La ventilación de caballete con entradas de aire adecuadas mueve el aire hacia arriba y afuera del desván. Una ventilación eficaz brinda beneficios todo el año, desvanes frescos en verano, secos en invierno y previene la formación de hielo. Los techos a cuatro aguas son difíciles de ventilar, pero hay tres opciones. La primera es ventilar con un respiradero corto y entradas de aire de plafones en cuatro lados. La segunda es instalar respiraderos de potencia en las partes superiores del techo con conductos de aire en los aleros. Y la tercera, un respiradero de techos asfálticos en las cumbreras con respiraderos en los aleros. Al instalar respiraderos de caballetes y plafones en techos con formas inusuales, en L o en T, estos deberían cruzar los caballetes largos y cortos, siempre y cuando las áreas del desván estén abiertas entre sí. Si las alturas de los caballetes varían más de tres pies y los desvanes están conectados, los respiraderos deben colocarse a lo largo del caballete más alto. Esto elimina el problema que surge cuando los respiraderos de distintas alturas provocan un cortocircuito del flujo de aire. Las garantías de los fabricantes de Texas requieren de una ventilación apropiada del desván que cumpla con el Código de la Construcción, incluyendo a CertainTid. Se requiere un mínimo de un pie cuadrado de superficie neta de ventilación libre por cada 150 pies cuadrados de superficie útil. Sin embargo, según el Código Internacional Residencial de 2012, el área mínima libre de ventilación neta es de uno en 300 del espacio ventilado, siempre que se cumplan una o más de las siguientes condiciones. La primera se basa en la zona climática y el uso de una barrera de vapor. La segunda especifica la cantidad de entradas y salidas de aire. Para el porcentaje, consultar el SAM para más detalles.